Padre Ángel, vamos a pasar con nuestra compañera Joanny Paulino, quien está en la parroquia San Martín de Porres, también con un importante reportaje. Adelante, Joanny. Muchísimas gracias, buenos días. Me encuentro en la parroquia San Martín de Porres, en este municipio de San Francisco de Macorís, donde ya ha iniciado la celebración del Día de la Alta Gracia, fiesta del pueblo dominicano. Una particularidad en esta fiesta atípica es el protocolo sanitario que se ha establecido por el Gabinete de Salud y el gobierno, que debe ser llevado a cabo en las principales iglesias del país en este Día de la Alta Gracia, para evitar justamente las aglomeraciones y asimismo evitar contagios por COVID-19. La Iglesia Católica, en la entrada, ha limitado, ha cerrado las puertas al máximo unas 80 personas. Aproximadamente se encuentran en la parte interior de esta iglesia San Martín de Porres, aquí en San Francisco de Macorís. La Eucaristía inició puntual a las 9 de la mañana y unos 80 devotos han acudido para celebrar el Día de la Alta Gracia, que como todos sabemos, se realiza por primera vez en la República Dominicana en medio de esta situación de la pandemia. Mascarilla y gel a la entrada fue utilizado para los feligreses que participan de esta Eucaristía en la parroquia San Martín. Es todo lo que tengo por el momento. Regreso con ustedes al estudio. Gracias, Joan y Paulino, quien desde la parroquia San Martín de Porres, también compartía con nosotros lo que está ocurriendo en este momento y de la preparación ya de la Eucaristía que está a punto de iniciar aquí en este momento.